Hoy la pena pasó, sigue bailando que yo seguiré cantándote Ya se olvidó y la tormenta pasó, abre tu corazón La vida se hizo para sembrar amor Y no se desprima, no, te tiras para arriba Carga la vitamina, disfruta la vida Y no se desprima, no, te tiras para arriba Carga la vitamina, disfruta la vida Cuando te tristes, problemas y tristezas no te eches a morir Levanta la cabeza, sea cual sea la situación Recuerda que en la vida todo tiene solución Escucha bien, escucha bien, que la vida es muy linda Cuanto lo que sea, malo no se rinda Siga bailando y vacilando Como dijo Celia, la pena se va encantando Y no se rinda, vamos brinda Todo más arriba, que la fiesta siga Baila como quieras y levanta la bandera Por la patria, este mundo pueblo sin tierra No hay que tener energía, si hay que vivir la vida Y no se desprima, no, te tiras para arriba Carga la vitamina, disfruta la vida Y no se desprima, no, te tiras para arriba Carga la vitamina, disfruta la vida Si en esta vida hay problemas, dale, piensa y sigue Si la amargura está matando, deja que se olvide No hay conflicto que nos tenga solución Una manera de olvidar la situación No, no, no No te desprimas, haz un lado las penas Y nadie sabe cuando el Señor nos lleva Disfruta a tu madre, a tu padre, a tus amigos Abuelos, hijos, hermanos y hijos Dale conmigo, arriba las manos Vuelve el lugar, carajo con tu mano Abre los brazos, abre el corazón Dale vida al mundo, entregando amor No, no, no te eches a morir Que lo monetario no es el fin Las dos tempranos los problemas ya no van a existir Si está nublado el sol va a salir Aquí, 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 aquí Se viva más y da y no va a sufrir Tampoco a dormir, hazlo así Y todo lo malo déjalo ir Hoy la pena pasó Sigue bailando, sigue bailando Que yo sigue cantando Que ya se olvidó Y la tormenta pasó Abre tu corazón La vida se hizo Para sentar Y no se desprima No, irá para arriba Que la vida termina Me falta la vida Y no se desprima No, irá para arriba Que la vida termina Disfruta la vida Hola May ¿Qué es lo que hay? La vida hay que vivirla con el sal La alegría, tristeza, triunfo y errores Nos enseñan día a día Se mejor reviven la vida Con alegría No se desprima Manos arriba Todos unidos Somos familia Latinoamérica unida Bienvenida a la salida De los problemas De los problemas y la rutina Para que no se desprima No, porque esta música anima Y te cambia la vida Usted ya siga Llega tu corazón Para que te sane la herida Si quiere invita una amiga Para que no se desprima Y no se desprima No, irá para arriba Carga vitamina No, que falta la vida Y no se desprima No, irá para arriba Carga vitamina No, que falta la vida Y no se desprima Esto es ilógica Los reales detecidos Junto a chocolate blanco Y en la pista Oye, el chivar Es el toque final El maestro desplado El maestro desplado